BOSLEM Movemos tierra, movemos pasiones Abrimos este último capítulo justamente y vamos a convocar en esta oportunidad a nuestro compañero Mauricio Larregui para visitar dos estancias en el departamento de Cerro Largo El siguiente espacio es una presentación de FK Paso de los Toros Flavio, hoy vamos a compartir un poco de historia y relacionada a dos estancias emblemáticas del departamento de Cerro Largo En este momento estamos en el pueblo Bañados de Medina en la Ruta Nacional Nº 7 Esta es la estancia Santadela Esta estancia perteneció al general Justino Muniz y tiene una historia muy interesante que la compartimos con ustedes en este informe Vamos a empezar hablando un poquito de quién era Justino Muniz Justino Muniz fue un caudillo que marcó toda una época en la segunda mitad del siglo XIX sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX un caudillo del Partido Nacional que había nacido en 1838 en la zona conocida como Rincón de Ramírez y fue criado por su abuela ya que su madre lo abandonó siendo un niño pequeño que era hermana del caudillo Ángel Muniz más conocido en la época como el Manco Angelito o el Manco Ángel y la madre, la abuela de Justino se vino a vivir con Justino Muniz siendo niño y con algunas de sus tías a la zona de Fraile Muerto se establecieron de agregadas en un campo perteneciente a Bernardo Suárez del Rondelo que en ese momento pertenecía a Joaquín Suárez y ahí en la costa del Arroyo Fraile Muerto se crió el caudillo estaba muy vinculado a las actividades rurales de la zona empezó a trabajar desde muy joven incluso hay una anécdota que ilustra un poco la personalidad y quién iba a ser Justino Muniz a futuro que se trata de un duelo a Facón con un matón que bueno acostumbraba un poco a imponerse a la gente tranquila de la zona y en el lugar conocido como el Altillo de Maciota bien donde está hoy la ciudad de Fraile Muerto ahí este hombre lo provocó a Justino Justino era un jovencito y bueno, se defendió y lo terminó derrotando ahí empezó a crecer la fama de Justino Muniz que después comenzó a destacarse como ayudante de su tío en las revoluciones y luego pasó a ser ya comandante revolucionario hasta obtener el grado de general siendo bastante joven se vino a vivir acá a esta zona donde estamos en Bañado de Medina porque empezó a trabajar como puestero de una estancia se casó con una muchacha llamada Eufemia Rodríguez a la que robó de su casa una noche porque los padres la tenían comprometida para un señor mayor, un comerciante acaudalado y bueno, pudo más el amor entre los jóvenes y Justino terminó robándose Eufemia de la zona de Fraile Muerto y se radicaron acá además de dedicarse a su tarea de puestero de esa estancia empezó a desarrollar otros trabajos vinculados al medio rural y fue de alguna manera haciendo capital y un estanciero coito de la zona que tenía mucho ganado le daba en épocas de sequía el ganado semi-cimarrón o cimarrón en esa época todavía mucho ganado sin mestizar se iba buscando aguadas se iban lejos a veces incluso llegaban hasta el río Negro y este hombre le regalaba a Justino Muniz los animales extraviados que él pudiese rescatar y así fue haciendo ese capital que después se convirtió en una fortuna no muy grande pero sí interesante para la época y bueno a fines del siglo XIX ahí por el 1890 1890 aproximadamente construyó esta casa su casa anterior era un rancho de terrón con la puerta era un cuero de yegua y muy precario como los ranchos de la época pero después reitero de haber logrado ese capital y ya ser una persona importante en el ambiente político del país se termina construyendo esta casa que por suerte permanece intacta conserva los muebles originales de la época de Justino Muniz y hasta hace poco tiempo atrás incluso se encontraba en esta casa la lanza que perteneció al caudillo que el dueño anterior cuando vendió la casa bueno se llevó esa lanza pero todo lo que hay dentro del mobiliario pertenecía justamente al caudillo Justino Muniz si bien era blanco era identificado con el partido blanco y había peleado en todas las revoluciones posteriores a las de Aparicio Sarabia con la divisa blanca en 1896 se enemizca con Aparicio Sarabia se produce un hecho que termina rompiendo la poca relación que existía entre los dos caudillos y empieza a apoyar abiertamente a los gobiernos colorados se convierte justamente en comandante del ejército colorado el ejército del gobierno que va a perseguir Aparicio Sarabia en sus revoluciones El hecho la muerte de un hijo de Muniz por un entredicho que se suscitó entre tropas arabistas y familiares de Muniz en otra estancia que está muy cerca de acá que es conocida como los miradores un tiroteo una pelea generalizada un incendio y como resultado la muerte de Segundo Muniz un joven de 16 años y bueno esa es la causa que genera la famosa rivalidad entre los Sarabia y los Muniz Como decía anteriormente cuando estalla el primer movimiento liderado por Aparicio Sarabia que fue en 1896 en noviembre Aparicio intenta hacer contacto con Justino Muniz para pedirle que se una a la revolución o que si no se fuera al Brasil durante el tiempo que durase el movimiento revolucionario y delega esa función en su hermano Chiquito entonces Chiquito con un buen contingente de hombres se dirige a esta zona pero antes acampa en el paso de la arena de Fraile Muerto es decir donde hoy está la ciudad de Fraile Muerto y como Muniz solía venir casi todos los días a esta casa que es conocida como Los Miradores y era la casa de Ramón Mundo pulpería y posta de diligencias en aquella época que estaba siendo arrendada justamente en 1896 por el yerno de Justino Muniz José Zavala casado con una de las hijas de Muniz lo que hace Chiquito es enviar una partida al mando de un capitán Juan Sosa para constatar si Muniz no estaba acá y bueno esa partida de unos 50 hombres más o menos cuando llega acá viene con ciertas exigencias de comida y de bebida y la gente de la casa les dice que no y se encierran y los revolucionarios de alguna manera empiezan a presionar para que se les despache todo lo que querían y bueno se genera un altercado en ese momento llega a recorrer el campo Alberto Muniz uno de los hijos de Justino Muniz acompañado de un señor de nombre Pifaño y Alberto tiene una discusión con el jefe de la partida zarabista que era Juan Sosa más conocido como Juan Garra y bueno y se genera un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre los dos caen al piso y Juan Sosa saca un facón y Alberto el revólver y lo termina matando a Juan Sosa de dos tiros y rápidamente se mete en la casa junto con Pifaño y el resto de la partida empieza a tirotear y a querer entrar la casa cumplió la función para la que había sido diseñada porque para la época era una especie de fortaleza y no logran entrar pero se prende fuego la parte del comercio la pulpería que es la que está acá a mis espaldas y el fuego se empieza a propagar por todos lados y cada vez es más acuciante el tema porque la familia que estaba allá adentro empieza a sentirse sofocada por el humo en determinado momento Justino Muniz ve el humo y siente los disparos desde su estancia la Santa Adela que fue la que estuvimos que está muy cerca Campo Traviesa y ahí acampado había como justamente se estaba en época de revolución había un pequeño ejército que era un ejército de gente que seguía Muniz y bueno se vienen todos al galope cuando los revolucionarios ven que viene el ejército miran y deciden retirarse en ese momento ya había llegado chiquito con el resto de la fuerza que estaba en Fraile Muerto también atraído por el ruido de los disparos y por el humo y deciden retirarse hacia Fraile Muerto de nuevo y Muniz empieza una persecución con un ejército más numeroso la persecución se produce hasta Tres Islas más o menos unos 15 a 20 kilómetros de acá en Tres Islas se genera un tiroteo pero queda en eso la verdad que seguimos conociendo y profundizando este Uruguay profundo de estas estancias en el departamento de Cerro Largo que habrán tanto a lo largo y a lo ancho del territorio nacional hay mucho más material hay mucho más material sobre este trabajo que nos presentó nuestro compañero Mauricio Larregui el agradecimiento a él y a todos los que hacen posible para que nosotros vayamos a visitar estos lugares espectaculares señores nos reencontramos en la jornada de mañana domingo al mediodía a las 12 para seguir haciendo Agroinforme porque en este programa hacemos Agro ¡Gracias! 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 Música Gracias por ver el video.